Este socio, todos los ojos, ah-ah-ah-ah-ah, fogata de amor y guía, razón de vivir, mi vida. Ah, fogata de amor, mi guía, canción de mi vida. Ah, fogata de amor, mi guía, canción de mi vida. Ah, fogata de amor, mi guía, canción de mi vida. Ah, fogata de amor, mi guía, canción de mi vida. Mi guía, canción de mi vida. Mi guía, canción de mi vida. Usted lo maneja. Bueno, la verdad que para mí es un placer esta noche haber sido convocada. Gracias. Sí, ahí estábamos, al borde. Ahí. Muchas gracias al señor Intendente Silvio, ¿dónde está? Muchísimas gracias. Gracias Julián. Ni yo me olvido los nombres porque soy un desastre hasta para acordarme las letras. Muchísimas gracias por esta posibilidad de acercarme a esta bella provincia, esta bella ciudad de Villa Huidobro, aquí en el sur de la provincia de Córdoba. Y les trajo un pedacito de estas canciones en homenaje, en este caso, al gran Víctor Heredia. Vamos. Ayer te vi, traías tantas horas. Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba dando estrellas para mí. Tu mirada que cantaba dando estrellas para mí. Oye, te vi, traías tantas horas. Donde hallaron poca panas, tu mirada que cantaba dando estrellas. La noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba para mí. La noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba para mí. La noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba en tu mirada, tu mirada que cantaba en tu mirada, tu mirada que cantaba en tu mirada. La noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba dando estrellas para mí. Tu mirada que cantaba en tu mirada, tu mirada que cantaba dando estrellas para mí. La noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba 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 en tu mirada Con un marquito engañado, sin su cuerpo y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad, ni tu boca ni mi voz se nombraron al avanzar, tanta pena y tan corrido, no tienen nada que hablar. Noche de mí, traí hasta esta zona, que en la noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba tanta estrella, para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella. Para mí. Uy, el internete me hace así, lo voy a enganchar haciendo trencito por ahí, se arma. ¿Tienen ganas de bailar cuartecón? Sí, así lo... Uy, pero se viene, prepárense. Pues muchachos, ¿quién se han ido a tocar las congas ahí? ¿Sí? ¿Te enganchas? Más vale, dice. Más vale, Miguel Inche. Bueno, entonces, pero antes, ¿escuché un piropa allá al fondo? Sácate todo, a la mierda. Me voy a cagar de frío. ¿Va, con la que tengo el trapito que te me ha hecho mi madre? ¡Ay, Dios mío! ¡Hablándolo de mi madre! Que no, no, chicos. Acá está el ponchito. Pase, Anita, un aplauso para mi madre. Hablando de mi madre, para usted no hay alguna chica que me lo abrigue acá el muchacho de Santiago. ¿Está soltero? ¿Cuarentón? ¿Tiene casa con pileta? ¡Mire la reina! ¿Pileta llena? La pileta está llena, chicas. Vamos. ¡Pará! ¡Hala mierda! ¿Qué es lo que haces, tío? Pero para, no te grana. ¿No te cuidaron el bikini, la chica, no? ¡Ah, pobre, mi alma! ¡Pará! La próxima que haga en el festival es la verdad. ¡Uy, eso! A ver, que venga para acá ese que se hace el macho. ¿Vení? Que te canto. A que no se anima. ¡Vení, vamos! ¿A dónde está? ¿Cuál será? ¡Vení, que te canto! ¡No te voy a morder! ¿A dónde estás? Miren que los hombres, chicas, son puros. ¿No va a venir? El que se atreva que venga, me hace así, digo. El que se atreva puede venir, yo no muerdo. Y le hago una canción romántica. ¡Vale, oh! Pero no hay ningún hombre acá que se anime esta noche. Bueno, yo los espero. A ver, maestro, si no se nos muero la letra, vamos a hacer esta bella canción hablando de mi madre. Tenemos mamis presentes esta noche, sí. Las veo todas con las manos y con los bolsillos, pero tenemos mamis. ¿Se animan a levantar la mano las mamis? Bueno, ya está. Tenemos muchas mamis. Y yo tengo a la mía que siempre le dedico esta canción. Así que, con todo mi respeto y amor, en homenaje al gran pesteco Carabajal. Las mamis de mi madre. Parecen fósforos en el aire. Y historias de cocina entre sus alas de heridas de hambre. Las manos de mi madre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas. Cuando amas la vida, ahora no es de barro tan de esperanza. En las manos de mi madre. En las manos de mi madre. Llegan al patio de su temparo. Todo se vuelve fiesta cuando ellas mueran. Junto a los pájaros, junto a los pájaros. Se llama la vida. La construyen todos los trabajos. Arde la alegría. Marino y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. En las manos de mi madre. Las manos de mi madre representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorado. Y un recuerdo añorado. Tracos calientes en los invieros. En ellas se brindan cálidas. Mames sinceras. Limpias de oro. En las manos de mi madre. En las manos de mi madre. ¿Qué gracias al odio? En las manos de mi madre. En las manos de mi madre. Llegan al patio. En ese temparo. Todo se vuelve fiesta cuando ellas mueran. Contra los átomos, contra los átomos que ama la vida, y la construye con los trabajos, arde la leería, marina y barro, lo cotidiano se vuelve el ático, se vuelve el ático. Gracias, Mami, por existir. ¿Cómo? ¿Podemos bajar un poquito la pista en el retorno? Gracias, Maestro Lí. ¿Qué dice Maestro Lí? Los celulares, allá me encantó. A ver, prendan los celulares, saluden, miran los cecitas, qué lindo. Claro, tienen tanto frío que no van a sacar la mano. La tienen metinidita ahí con el teléfono. Bueno, gracias por esas lucecitas. Entonces, ¿con qué se...? Ah, ahora vamos a seguir con este... Ah, mis amores, miran, ¿qué son lucecitas los celulares? Claro, yo también. Son lucecitas los celulares. ¿Y el macho dónde anda? ¿Por el que se mira sube acá? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sos mis anáticos? ¿Nombre? Rogelio. Rogelio. ¡Aguanta, Rogelio! ¿Se animó? Pero para, me parece que Rogelio no es que gritaba. Se amiguió y se vino. ¿Usted? ¿Y qué me gritó? A ver. Divina. Venga, yo me gritó, te mozco, es que si y... Ay, ¿qué le haces? Ah, ya sé, ya sé Me voy a cubrir la garganta Mierda, ¿qué hace frío? A ver si nos calentamos un poco, Rogelio Espere, ay, me quiere de la cama Espera, no, no, tranquilo, ahí Alcalde, al lucharista, por favor Vamos a improvisar Venga la luz, venga, Rogelio ¿Usted es casador? Ah, no me va a meter el lío ¿Está soltero, mi uno, divorciado? Solterito, ni comprometido, ni nada Perfecto Es de aquí, de Huidobro ¿A qué se dedica? Soy empleado de Roar ¿Empleado de? Rural Rural, ah, es Roar Es una marca, ¿no? Esa Bueno, es rural Bueno, yo siempre digo que quiero un negrito en campo Un cordobecito, un gauchito, ¿sabe qué? Bueno, papito, me vas a llevar a pasear en una máquina De esa Ferroviaria Ferroviaria, claro No, no quieras seguir metiendo la pata Porque me van a decir cuál es la capital de él Y estamos Pará, vamos a improvisar De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Vuestro mismo A mi propio corazón Muy bien Al llegar a la lluvia Mi canción desesperada Te dará la explicación ¿Y la sabes? ¿Te quiero? ¿La canto yo? ¿Me ayudan? Te quiero Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Querido, nunca más Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz sigo aquí a un niño Te pide con cariño Ven aquí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Mi Rogelio querido Te querré Rogelio 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 Te hiciste famoso A la mierda Ay, qué lindo Viste que hacen eso a los hombres Porque todos se hacen los machos Gritan y la especie A ver, ven, a ver si te lo manda Rogelio se lo manda Ay, qué divertido Y usted, maestro, le quiere hacer subir una chita Ay, no, no, no Ah, I'm the cover number in the castle Parece que ahora le mira más a Rogelio Si se famosa Mi amor Qué respetuoso, no quiero Bueno, bueno Vamos a tapar la garganta Ah, vamos a seguir con esta canción En homenaje a mi querido amigo Alberto Plaza Uno de los mejores cantautores de América ¿Sabes bailar el bañalato? Reggaetón ¿Qué? ¿Con cuál seguimos, maestro? Ahí va, papito, ahí va Miércoles, que están perigüeños, che Ahí va, ahí va, ahí va Mira que cuando se arme, se arma, eh Vamos Prepare el fumador, ahí Se arma ¿Por qué no estás aquí? Sufre mi corazón Llora porque le duele la soledad La vez es dueñante Calentó las ansias y las penas Rompe el silencio La voz de un alma triste que te espera Yo te voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo que vida Desde que tú no estás Desde que tú no estás Son tus ojos Que me ha dejado cada escurrota Que me hace llamar es tu risa Que mueve montañas No sé qué será Yo te voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo que vida Desde que tú no estás Y me tienes Se siente lo que pierde en las calles Cuidando a la luz Tanta, tanta, tanta La verdad es tu solidaridad Y para hoy tú ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no estás aquí? Yo he un lamento Cruz a la noche Intentar llegar a ti El deseo Aumenta la distancia Tu recuerdo Dale palco Amar Consuelo a un alma triste Que te espera Lo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Soy tu sol Que te hagan un lugar Es tu boca Que me aceptan Más tu risa Que mueve montañas No sé qué será Lo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Y me tienes Cuando te desperté En las noches Mirando a la ronda De 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 la ronda Arriba 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 Contra el frío Arriba 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 Ese Arriba Me vuelve montañas, no sé qué será, yo qué voy a hacer, si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo, mi vida desde que tú estás, y me quiero, soñando despiertes los dos, mirando a una terra, se ver en su caridad. Muchas gracias. ¿Eres maestro y que toma agüita? Les quiero presentar mi nuevo singe, ya saben que el final vamos a cuartetear, así que, ¿me esperan? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, mi amor? ¿De Medoza? ¿Qué, no? Se vino por mí de Medoza, me está jodiendo, vení que te doy un beso. Camina de burro, se venía, a ver, de Medoza te venía, te iba a poner la botella, vale, ahí está, ahí está. Me borrió porque te iba a ver ahora. No, eso no lo podemos reproducir por el micrófono. Bueno, se ha peleado con su novia, lo decimos. Mi amor dijo que vino al noticiero y vino a verme, así me gusta. El beso, no me va a correr la cara, ¿no? Ah, vamos a dedicarle esta canción al corajudo. ¿Sos de Medoza? Bueno, esta te la dirijo a vos. Es mi nuevo singe y se titula Llévame contigo. Llevo una caricia tuya enredada en la borde de mi pensamiento Tengo el recuerdo de un beso que mando mi piel Llevo tu mirada haciéndome cosquillas, tengo un comisorio que invento Llevo en silencio un grito lleno de placer Llévame contigo. Súperme a las alas y un beso infinito en tus brazos Llévame contigo. Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo De que no seas mío, de que no esconderse de mí Llevo un pedazo de ayer como si fuera un sueño, me quiero despierta Tengo tu risa guardada por si alguna vez Se desnudan mis ganas de arder y en tu cuerpo sentirme mujer Llévame contigo. Llévame contigo. Súperme a las alas y un beso infinito en tus brazos Llévame contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!